Una cosa más, debes saber que tu prima, Isabel, concibió un hijo. Aquella que era llamada estéril, está en el sexto mes de embarazo. Como puedes ver, María, para él nada es imposible. Creo que tienes que pasar un tiempo con Isabel y Zacarías hasta que las cosas estén calmadas. Y dejar Nazaret, madre. Entonces todos van a creer que soy culpable y que...